Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos de un programa que se desarrolla en el municipio de Sonzón de formación de habilidades para la vida a través del deporte y la actividad física. Desde la actividad deportiva y formativa, el programa Inspiración con Fama continúa aportando en niños y jóvenes de la localidad habilidades para la vida, cualidades necesarias para la formación integral en el contexto que vivimos. Continuamos este año con el programa Inspiración con Fama, en donde se está realizando en los colegios técnicos agropecuarios y en salud de Sonzón y en el pueblo Mejía también del municipio, en donde contamos con una población de 200 niños, niñas y jóvenes, los cuales obviamente por justas razones estamos realizando trabajos por medio de la virtualidad. Teníamos proyectado que para mayo más o menos íbamos a retomar las clases presenciales, estar en alternancia, pero lastimosamente con esta pandemia y por lo que se está viviendo en este momento, nos toca continuar por medio de la virtualidad. Básicamente nosotros estamos enfocados en las habilidades para la vida, son habilidades que les va a ayudar a tantos niños, niñas y jóvenes en la participación con sus padres, en el manejo de estrés, en el manejo de emociones, aparte de eso se les hace el complemento con las actividades deportivas, que obviamente junto a los demás instructores deportivos de la región, del oriente antioqueño y del suroeste, estamos realizando las rutinas, las cuales se están subiendo a una plataforma y los niños deben realizar cada rutina, obviamente mandándonos las evidencias y nosotros de ahí estamos evaluando pues cómo se está realizando esta manera física, pues la forma física y obviamente por medio de los padres, de encuentros con padres, estamos mirando toda la parte de las emociones y todas las habilidades para la vida, el enfoque que tenemos. Este programa que tiene un importante impacto social a través de la actividad física, sigue creciendo en Sonzón, municipio en el que espera futuramente ampliar su cobertura. Este año nos ampliaron los cupos, el año pasado teníamos 60 cupos en cada institución, este año ya tenemos 100 cupos en cada institución, bueno inicialmente se hizo pues como tal la convocatoria en cada colegio, donde contamos pues obviamente con la ayuda de cada rector y ahí fue que se seleccionaron los niños, hubo pues como una especie de filtro donde se tenía primero en cuenta pues los niños que venían en el programa desde el inicio, en estos momentos obviamente los cupos están completamente cerrados, incluso hay personas que están por fuera preguntando obviamente por el programa, pero que lastimosamente no se pueden tener en cuenta por el poco cupo entre comillas que tenemos, posiblemente para el año entrante o para el segundo semestre de este año vamos a tener más cupos, dependiendo pues de la evolución del programa que gracias a Dios ha sido satisfactorio en este municipio.